hola cómo están mis queridas amigas y amigos bienvenidos a este canal estoy muy feliz de tenerlos aquí en este vídeo les quiero mostrar una técnica nueva o que por lo menos yo no he visto en ningún otro lugar y estoy muy muy feliz de poderla compartir contigo bienvenidos vamos a ver para empezar vamos a necesitar papel aluminio para poder hacer nuestros moldes y vamos a hacer un rollito este es muy delgado y sólo para ejemplificar lo que estamos haciendo tiene que ser así un poquito más grueso y si quieres usar papel un poquito más rígido también va a durar mucho más tu molde o lo puedes usar pues varias ocasiones y ahora sí ya que moldeamos vamos a tener vamos a hacer el molde de nuestras hojas yo hice cinco grandes y cinco medianitas para nuestras flores les platico que yo amo y adoro el arte en tercera dimensión y entonces me estoy enfocando un poco en eso porque creo que de verdad tiene mucho potencial en el mundo de la resina así que les sugiero que le dan una oportunidad este es como plástico se me olvidó el nombre siempre que estoy ya grabando se me olvidan las cosas horriblemente pero bueno es este plastiquito como creo que es contact o no sé cómo se llama pero es súper delgadito y pueden usar una bolsa de basura cortada y no hay problema lo importante aquí es que no se toquen las flores entre sí digo las bolsas el plástico porque se tiende a pegar uno con otro y si te equivocas o mueves una cosa pues desplazar tu trabajo y eso no es conveniente aquí he preparado la resina y sólo preparé un poquito de rojo en el rojo hice una combinación de pigmento con tinta y solamente hice blanco entonces voy a poner muy poquita cantidad esto es muy importante no quiero sobre rellenar mis flores ni que queden gruesas porque después es más difícil moldear las entonces solamente con poquita mezcla que no quede muy muy delgada pero quiero como un milímetro nada más de grosor y le voy a poner ese milímetro nada más si es muy importante que su mesa esté bien nivelada o se van a ir dos milímetros a un lado y cero al otro entonces tienen que nivelar muy bien la superficie y pasar con un palillo dentro del molde para que se asiente bien la resina y después solamente vamos a decorar nuestra hojita oigan le quiero mandar un súper saludo a mamen a laura a silvia o esme porque son de verdad que bien buena onda y siempre comentan mis vídeos las quiero y las adoro un abrazo y un beso y qué creen que estoy haciendo tratando de darle color a nuestras hojitas ustedes se pueden basar con alguna imagen yo lo quise sacar de mi corazón porque este proyecto tiene historia tiene un mensaje tiene algo que quiero transmitir algo que me mueve entonces estoy haciéndolo ustedes se dan cuenta pongo una especie de venitas que es por donde corre el color en las hojas blancas entonces bueno si quieren conocer la historia detrás de este cuadro vayan a instagram porque ahí la voy a publicar y espero les transmita y logren conectar con ella una vez que hayan terminado de decorar sus sus hojitas vamos a esperar entre cuatro y cinco horas dependiendo de su clima dependiendo de cuánto cura su resina etcétera y miles de etcétera así que no es la misma situación para todos lamento decirles y en este momento yo esperé cuatro horas con una resina no esperé cinco horas o seis de con una resina de 24 horas entonces si ustedes viven un clima templado más o menos si aplica sale ahora vamos a moldear porque está bien delgadita la hoja y esto me va bueno la resina y esto me va a permitir y al no haber curado poder moldearla es muy importante que usen guantes para que no queden sus huellitas en la resina ya que no ha curado bien y le quiten el brillo entonces no no lo vayan a hacer con la mano porque aparte al no estar totalmente curada la resina todavía no deja de ser un poco tóxica entonces ya cuando ha curado perfectamente es que ha dejado de ser tóxica entonces sigan utilizando guantes mientras hacen esto y si se dan cuenta es súper sencillo nada más estoy haciendo una especie de ondas y juntándola como en forma de hojita y la voy a sujetar con algún hilito o cordel que tengan por ahí y eso es todo acuerdo que acá arriba les dejo el vídeo que salió sobre las resinas porque me siguen preguntando mucho sobre eso entonces por eso hice este vídeo entonces veanlo por favor también pueden poner uno en la parte de arriba para que no se abran los pliegues y aquí si es importante que regresen a echar ojo en que no se estén saliendo o sujetando mal o haciendo marcas entonces sólo es cuestión de regresar por tiempos y ver que no no esté moviéndose mucho y el cordel no esté muy apretado para que no se vea la marca para no hacer una colada muy grande primero hice los pétalos grandes y ahora voy a hacer los pequeños y voy a estar hacer exactamente lo mismo oigan que creen les voy a pedir que si les gustó esta técnica o el cuadro suscríbanse regálenme un like compartan el vídeo sean buenos anden también les quiero sugerir que piensen muy bien en el proyecto antes para que vacíen en la forma o vierta en la forma en la que se lo están imaginando porque después acomodar la resina es complicado entonces si ustedes lo sacaron de su corazoncito regresen ahí y vean cómo está organizado el color organizado la forma y después empiecen a vaciar si lo sacaron de internet de una imagen también echen ojo antes de vaciar para que tengan muy claro cómo quieren que quede y después no haya que cosas ahí que se ven extrañas entonces acá voy a poner en el centro un color más oscuro y es con la intención pues de que se vean diferentes colores y esto también para simular los pétalos de una florecita no sé qué flor sea les digo que salió de mi corazón entonces no se preocupen si no saben qué flores yo tampoco y aquí nada más estoy tratando de moldear el color con un palillo o con algo que tengan a la mano no es mucha ciencia sólo tratamos de moverlo lo que sí es importante es que no abusen poniendo mucha cantidad porque lo mismo como esta es una pieza más pequeñita va a ser más difícil de moldear si es muy gruesa entonces aquí lo mismo estoy poniendo las venitas por donde corre el color espero el mismo tiempo unas cuatro sino unas cinco o seis horas y empiezo a rebajar las esquinas ven que los bordes a veces quedan levantados es como la resina aún está como flexible aprieto el bordecito para que no se vea levantado y otra vez solamente voy a juntar dos pliegues en la parte de abajo y los voy a sujetar con el cordel y lo mismo súper sencillo a todo de nuevo y le doy un poquito de forma ovalada al centro ahora vamos a desmoldar la primera colada o las hojas grandes entonces sólo rompo y quito el plastiquito en el plástico lo quito después porque se desprende mejor me ayuda a moldear etcétera etcétera pero como esta es una técnica nueva en la que estoy realmente aprendiendo y trabajando si me gustaría muchísimo que me compartan en comentarios que les parece si les gusta si esperan más vídeos sobre esto porque la verdad es que a mí me ha gustado mucho y quiero continuarla entonces creo que voy a tener mejores ideas en el futuro y creo que va a ir mejorando esta técnica quizás sea más fácil también quizás descubra cosas que sean más fáciles de hacer y espero que les ayuden en el futuro también pero ya vieron esta hojita que creo que fue la que más me gustó y con las tijeras sólo estoy quitando las pequeñas rebabas si están muy gruesas olvídenlo no la van a poder cortar tendrán que lijar y de todas formas paso una lija por el contorno para que no se vea ninguna imperfección una vez que sequen los pétalos pequeños voy a hacer lo mismo quitar bueno desmoldar y también lijar los bordes aquí ya tengo mi panel o mi base preparada con resina y tiene color negro con un poquito también de pigmento en polvo y ahora estoy sólo tratando de ver cómo va quedando esto darle la forma elegir los petalitos distribuir pensar antes de preparar la resina le sugiero que lo hagan y ahora sí vamos a pegar nuestros pétalos no quiero que sea que se vean las marcas de resina alrededor de los pétalos por lo que voy a trabajar solamente en el centro para poder pegarlos y en la base se siga viendo sin la resina de excedente porque a veces se hacen como lagunitas alrededor de los pétalos y como es en 3d pues pueden se puede ver extraño entonces yo sólo quise ponerlo en el centro y si se dan cuenta solamente voy a poner un poco de resina donde se supone que iría el pétalo y voy a presionar para que lo que está tocando la base sea lo que se adhiera muy bien a la hoja algo súper importante es como no voy a poner resina en toda la base sino solamente en el centro es muy 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 importante que no vayamos a manchar nada de alrededor con las hojas porque se va a ver y tendremos entonces que hacer otra pasada u otra colada entonces aquí solamente estoy agregando unos cristalitos que corte o machaque para poder tener el centro de mi florecita y estos los pueden conseguir en mercerías en méxico en eeuu los venden hasta por debajo de las piedras y en otros países no tengo la menor idea entonces porque luego me preguntan mucho como como donde los conseguí usen piedras de pecera y machaquen las entonces esa es la forma si no tienen a la mano entonces si se dan cuenta las piedras que puse primero me van a ayudar a sujetar a las hojitas que vienen después o los pétalos y ahora aquí la pegada de resina estratégica es en donde creamos que van a tener contacto las dos partes de resina para que no se desprenda y sea resistente con el tiempo recuerden que va a estar colgado va a tener peso y necesita ser resistente y está muy bien pegado entonces voy a poner en donde yo crea en todas las hojitas que va a tener contacto y también un poquito más en el centro porque voy a poner un poco más de piedras y esas piedras van a ayudarme a sujetar también justamente en donde todas se unen y no es comercial pero van a poder encontrar este cuadro a la venta en mi tienda de instagram en cuanto tenga tiempo de subir las fotos y eso es todo voy a poner un poco de más piedras encima y en algunos puntos estratégicos un poco más de resina esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero de corazón que esta técnica te guste y si es así déjamelo saber para seguir trabajando en ella les mando un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.